Prepárate Vicuña, prepárate Coquimbo, prepárate Serena Porque aquí estamos nuevamente con nuestro sabor Prepárate mujer que te voy a buscar La noche se presta para ir a bailar Prepárate mujer que te voy a buscar La noche se presta para hacer el amor Y esta noche se presta mi amor Para vacilar juntitos, solo tú y yo, solo tú y yo Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo quiero bailar Porque yo te quiero, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero descansar Porque yo te quiero, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero terminar Juntito a tu cuerpo mi amor Para todo Chile, el sabor tropical Y el grupo Candy, candy, lejos Me dijeron que haces aquí Yo le dije ando caminando Vamos déjame pa' la cerveza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi pulsera Se enamoró de mi chaqueta Pero más le gustó mi billetera Yo le dije Hey ladrón, sé que no te cabe una Crees porque soy de candy Vas a enriquecer Yo le dije Hey ladrón, es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tienes cien años de perdón Y con cien años Seguirá el sabor tropical Del grupo Candy, candy, lejos Estos Fuerza musical Del grupo Candy, candy, lejos Tu amor Te quise tanto Yo me di cuenta Que no eras mía Te quise tanto Y jamás pensé Que se acabaría Como tú sabes Yo te di todo Lo que querías Y sin embargo No fue bastante Tú me olvidaste Y ahora me paso Las noches Tan solo pensando En tu querer Si ahora me paso Las noches Sabiendo que no Te vuelvo a ver Si ahora no estás A mi lado Y yo sigo buscando En el ayer Respuesta a esa pregunta Que no contestaste Aquella vez Dime mi amor Dime por qué Tú me dejaste Dime mi amor Dime por qué Me abandonaste Dime mi amor Dime por qué Tú te alejaste Dime mi amor Dime por qué Tú me olvidaste Más fuerza que nunca Vuelve El grupo ¡Cantilacos! 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 Te pides que te quiera, me dices que te quiera, que tan solo te quiera Me siento como un tonto amor, estúpido Siempre a tu manera que yo por ti me muera, ser única y primera La dueña de mi corazón, estúpido Todos mis amigos me comentan que tu amor es un torbellino de mentiras sin razón Ellos son testigos que tú tienes otro amor, soy solo un juguete, prisionero de amor Estúpido, estúpido Me siento como un tonto amor, estúpido La dueña de mi corazón, estúpido, estúpido Grande Llegan a todos los besos traicioneros Fuerza Tú dijiste quererme Tú dijiste adorarme, tú dijiste amarme, pero tú me engañaste Esos besos traicioneros, esa boca mentirosa Tú me crees poca goza, rubia, rubia peligrosa Llorarás Llorarás, sufrirás Llorarás, sufrirás, cuando te alejes de mí Llorarás, sufrirás, cuando no estés junto a mí Llorarás, sufrirás, cuando no estés junto a mí Y muévete, y muévete con el sabor tropical Yo tengo un nuevo amor que me ha robado el corazón Tus ojos tan hermosos me han llenado de pasión Su carita tan bonita, su sonrisa contagiosa Su mirada me ilumina, qué lolita tan hermosa Déjame quererte, déjame adorarte Quiero ser tu dueño, tan solo un instante Déjame quererte, déjame adorarte Quiero ser tu dueño, tan solo un instante Desde Arica hasta Punta Arenas Candilejas con amor La dulzura de tu amor Endulzo a mi corazón Como un ave que en la flor Tus carichas fueron mías, amor Te entregué todo de mí Porque tú a mí me querías Pues tu amor me hizo sentir La paciente melodía de amor Y que siga la fiesta tropical Para todo Chile Dame, dame un beso Suave y despacito Dime que me quieres Dime mi amorcito Dame, dame un beso Suave y despacito Dime que me quieres Dime mi amorcito Palma chicas, palma chicos Hey, hey, hey Uh, 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 baile de ritmo Uh, 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 mira que bueno Un infierno, un infierno Es vivir de esta manera Nada cambia entre nosotros Y no puedo entenderlo Cuando hicimos el amor Yo a ti no te importaba Y tu pecho palpitaba Solo estabas fingiendo ¿Cómo puedes engañarme Y la vida desplazarme? No lo paras de decir Hasta hoy sigues mintiendo Un infierno, un infierno Es vivir de esta manera Nada cambia entre nosotros Nuestro amor se va muriendo Un infierno, un infierno Es vivir de esta manera Nada cambia entre nosotros Nuestro amor se va muriendo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.